Hoy día en el Depart vamos a ver cuál es la diferencia entre promiscuidad e infidelidad y para eso me viene al set del mejor programa. Todos a la mesa, junto a los chicos, aquí está Angie y Robin. Queremos saber, queremos saber, Angie, cuéntanos de tu promiscuidad y tu infidelidad. ¿Cuál? No sé, ¿qué tema para letal? Déjame te cuento, pero a ver, me parece que la infidelidad yo no perdonaría. Me han sido infiel, sí me han sido infiel y me parece algo horrible. Y lo de promiscuidad, pues bueno, o sea, tenemos que mejorar en ese sentido, señores y señores. Yo solo sería infiel con tu foto, Angie. Bueno, está bien. Preguntemos al maestro experto en promiscuidad, el doctor Robin van Crane van Crane van Crane van Crane. Muchísimas gracias, querido amigo. Infidelidad es cuando usted traiciona a una persona amada o a su trabajo y la promiscuidad es cuando usted se revuelca como los Power Rangers, con cualquier monstruo que usted encuentre en la calle. Como conductor de televisión. Básicamente eso sería. Nos encontramos en la sección más promiscua de este canal de televisión y miren con quién me encuentro acá. A los chicos vamos a hacerle una pregunta. Chicos, por favor, colaboren. Estamos haciendo una encuesta, queremos saber cuál es la diferencia entre promiscuidad e infidelidad. ¿Qué opinan ustedes? Promiscuidad e infidelidad. No lo sé. ¿Usted le ha tocado alguna situación así? No, nunca en mi vida. O sea, me han sido infiel, sí. Ya, pero ahora fuera de cámara, la verdad. No. ¿Lo estamos grabando? No, no he sido infiel. ¿Qué opinas tú? Si te han sido infiel, si has sido infiel, si eres promiscuo. ¿Y qué página pornográfica es la que estás viendo ahora? O sea, ninguna página pornográfica. En cuanto a infiel, sí me han sido infiel, pero igual yo también he sido infiel. He sido bien loco en ese sentido. He tenido más... ¿Qué hiciste cuando te fueron a infiel? Me fui a descritor con otro niño. La gente nos invade, las redes nos atormentan. ¿Quieres saber si la chica de las redes tiene una red de infidelidad y una red de promiscuidad? ¿Ha sido promiscua? ¿Ha sido infiel? Obvio no, si yo... Obvio sí, dijo obvio sí. Obvio no, yo dije obvio no. Obvio dijo, obvio, ha sido promiscuo. A ver, sabía, ya lo invitaba a salir. No, tampoco te perfectaría. Vamos a ver ya. Terminamos, mirad, de verdad estoy consternado voy a ir a purificar. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.